Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cipebe Family. He bajado el acantilado y me ha sido imposible grabar. Mirar qué viento hace, es una locura. He venido porque tengo una cosa muy importante que contaros. Tengo una historia de una sirena real, aquí justamente en la isla y os la quiero contar a todos vosotros. Poneos cómodos porque empieza la aventura. Voy a intentar comunicarme con luna, a ver si nos pudiese ayudar, vamos a intentarlo. Seres elementales del agua, luna, ¿estáis aquí? ¿Podríais darme alguna señal? Hemos venido a estar con vosotras, a intentar ayudaros, a comunicarnos. ¿Podríais manifestaros? Mirad todo esto chicos. Ten cuidado María, dejad un poco hacia atrás, porque seguramente que se empieza a manifestar muy fuerte. Ya más de una vez. Antes de empezar desde aquí quiero dar las gracias a todos mis suscriptores por todo el contenido que subís en Tik Tok. Es impresionante esta escena, incluso me quedé mirando el vídeo cuatro o cinco veces. Os voy a dejar un pequeño fragmento de dos vídeos más y empezamos con la historia. que se va a dejar un pequeño fragmento de dos vídeos más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Se abre un portal. Se abre un portal. ¿Podrías hablarle a mi cámara, por favor? ¿Podrías hablarle a mi cámara? ¿Podrías hablarle a mi cámara, por favor? ¿Podrías hablarle a mi cámara, por favor? La cámara era tan pobre que ni siquiera tenía para comer. No se podía ni comprar un trozo de pan. Decidió ir al acantilado a pescar. El pescador, jarto de su rutina, se levantó y gritó a los mares de que estaba jarto de su pobreza, cansado de no tener nada. No podía vivir en esa isla durante mucho tiempo, pasaba mucho frío y en verano mucho calor. De repente, el mar empezó a brincar y un canto sonó desde lo lejos, un canto tan bello que ni siquiera se esperaba que viniese del agua. Al mirar a mi cámara, 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 vio una cola de sirena tan grande que el pescador se quedó hipnotizado. La sirena se puso en la roca y empezó a cantarle al pescador. La sirena le preguntó que qué le pasaba, que por qué estaba triste. Escuchó su dolor desde el fondo del mar. El pescador le dijo que tenía mucha hambre y era muy pobre y no le gustaba esa vida. La sirena le hizo una proposición. Le dijo de que si la veía todos los días un ratito y conversara con ella, le daría una moneda de oro. El pescador, sin dudarlo, aceptó. Pasaron los días, los días, hasta que ellos vivieron una historia tan bonita que ni siquiera parecía cierta fuera de la humanidad. Fuera de la civilización, eran él y ella. Un día, el pescador vio una casa tan grande, tan bonita, que se enamoró de ella. Y tenía tanto dinero que podía permitírsela. La compró y al entrar tenía tantos lujos que se olvidó de todo, incluso de pescar y de la sirena. La sirena acudió todos los días al mismo sitio donde se encontraba con el pescador. Ella ya sabía de que no volvería, pero no sabía la razón de por qué. Creo que al pescador le gustaba más estar en ese sitio que ver a las sirenas, pero todo cambiaría ese día. Una noche, con mucho viento y mucho frío, la ventana del pescador se abrió tan fuerte que lo levantó de la cama. Pero lo más impresionante fue que estaba soñando con las sirenas. Tenía tanto incógnito de qué estaba pasando, por qué no podía olvidarse de ese canto. Decidió vestirse y bajar al acantilado. Casi que no se veía nada y había muchísima niebla. Él fue a la roca donde estaba con la sirena. Pero no había nadie. Gritó su nombre tan fuerte que se escuchó en todos los mares. Un fuerte canto de la sirena retumbó todo el acantilado y al pescador se le puso una sonrisa. Ese momento en el que la sirena acudía al pescador y se reunían poco a poco. Ella sentía de que sería la última vez que lo vería. El pescador le dijo a la sirena de que volvería a su país. De que se iría a un barco. De que ya no estaría junto a ella. Toda la noche intentando convencer al pescador de que no se fuera pero fue en vano. Él salió corriendo del acantilado. Pasó un año de todo esto. La sirena volvió al mismo sitio donde se reunían. Ella cantó tan fuerte que murió de pena. Lentamente murió de amor por ese pescador que tantos momentos les hizo vivir aún en este sitio se escuchan los cantos de sirenas sirenas reales espíritus llámenlo como quieran. Toda esta historia estaba escrito en un pergamino guardado en el acantilado. Salió la luz y decidí contarlo a todos vosotros. Para que os guiéis en el punto en el punto que puede ser muchos saben el faro de la sirena abajo en el acantilado ahí se encontró el pergamino ahí se encontró ese diario de ese pescador desencarcelado hace 70 años. Las sirenas son seres mitológicos que aún ni siquiera los científicos han podido estudiar. Esperan algún momento o algún indicio de poder capturar alguna para saber realmente qué son estas criaturas de dónde vienen y cuánto tiempo llevan en este mundo. Os voy a dejar uno de mis vídeos en el acantilado en el faro de las sirenas espero que lo disfrutéis. Sabía que no tenía que volver a ese sitio. Muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy Pepe Family investigador de seres elementales como veis hoy nos encontramos fuera del acantilado creo que ya sabéis de que os viene una sorpresa quiero intentar ver si el edificio de las sirenas aún sigue en pie muchos todavía no lo habéis visto y la verdad que es un sitio impresionante os invito a todos a que os montéis conmigo mi vehículo y recorramos ese sitio así que no perdamos más tiempo chicos y adelante daros las gracias a todos ante todo por el apoyo en el canal pero ahora sí que sí más que nunca necesito vuestro apoyo chicos necesito ese like a tope para que el vídeo lo recomiende YouTube estamos en una cifra de que ni si sí ni ni no y la verdad que estos vídeos me están costando mucho tiempo y la verdad que me gustaría de que YouTube pues me lo recomendara así que nada chicos no esperamos más tiempo y adelante seguimos buscando a Luna quiero que os fijéis ahí eso es el faro chicos hace un poco de viento espero que la GoPro lo intente quitar lo máximo posible hemos subido arriba y vamos a intentar llegar a la sirena chicos vamos a irnos a la sirena y ahora sí tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que hagamos a partir de ahora estamos completamente solos nadie nos podría ayudar y lo más importante no tenemos cobertura chicos vamos a ver si va a subirme por aquí guau se ve todo tan claro que si pasas una sirena posiblemente que lo viéramos guau hay un águila qué preciosidad voy a poner la cámara recta perdón fijaos el águila qué bonito y todo este sitio ya no pertenece al ser humano la naturaleza lo está reclamando fijaos todo esto daría tanto miedo en una exploración de noche que creo que ni yo vendría a un recuerdo cuando vine ese día y estuve aquí comiendo algo cuando de repente se escucha unos sonidos muy graves y yo y maría salimos corriendo ahora sí que la he hecho falta en sitios como este chicos mi cuerpo está al cien por cien esperando alguna respuesta de estos seres alimentales del agua y y y y y y guau guau vayas vistas creo que nos merecemos de verlo un poco más cerca adelante parece que se están desprendiendo las piedras del castillo de arriba y ahora voy a enseñar una cosa que a muchos os va a encantar chicos exploración número 5 sirena Punta Almina fijaos ahí aquí Laguna Negra con su cámara captó una cosa un poco fuera de lo común en el día de hoy intentaré mantenerme al margen wow fijaos que pedazos de habían salido unos pedazos de cosas ahí afuera chicos no sé si la GoPro la habrá captado ahora viene una cosa de las más difíciles y es entrar detrás de este sitio tiene tanto misterio tanta historia que realmente no sabría ni por dónde empezar ahora me voy a callar para dar la vuelta a este edificio por si hay alguien que no me escuchara chicos así que adelante no 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 sabía que no tenía que volver a ese sitio wow no vuelvo más aquí chicos en serio no me lo pidáis más en un sitio un poco especial guau fijaos fijaos como muchos ya sabéis en este sitio Niza me dejó una ofrenda unas flores con una boya de marinero un poco peculiar pensaba que iba a encontrar gente en este sitio todo esto es tan bonito es tan mágico que en que yo mismo quisiera expresarlo creo que no podría chicos fijaos ahora llevo una cámara delantera en la gopro y así puedo ver lo que os enseño directamente sé que algún día llegar a alguno de estos sitios y encontraré a la sirena como ya habéis visto intento de todas las maneras e incluso laguna y yo nos hemos puesto unas colas de sirena me gustaría llegar a ese sitio de allí porque fijaos chicos nunca lo hemos visto pero está todo un poco complicado es el segundo día que tengo mi cámara nueva y la verdad que no me gustaría romperla seguimos voy a intentar subir por aquí un poco para captar todo lo que tenemos a nuestra izquierda adelante chicos vamos a ver estoy intentando buscar una fórmula para subir arriba pero lo veo imposible así que vamos a hacer una cosa y esta vez me vais a tener que ayudar todos vosotros voy a asomar a la cámara lo más allá que pueda y si veis algo me lo decís chicos fijaos qué bichito más raro adelante, ahí voy chicos fijaos dónde me encuentro en un filo y me gustaría pasar de verdad pero no puedo chicos tendría que ser buceando fijaos bueno ya empezamos quiero que veáis y fuera de cámara he intentado invocar a los seres elementales del agua fijaos lo que está pasando fijaos lo que está pasando luna estás aquí creo que hoy es uno de mis días preferidos me siento súper bien y voy a abrir la cámara chicos para intentar contactar con luna misa e incluso en ala este es su sitio chicos así que a ver si tenemos suerte y que empiece la acción seres elementales del agua yo como ser elemental de la luz ayúdame quien eres eres una sirena eres la misma persona que siempre contacta conmigo quiero que sepáis que estamos encima de una cosa muy antigua y no son rocas sino que está tapado con rocas aquí abajo hay un túnel submarino que recorre casi toda la ciudad era un conducto donde entraba el agua del mar y la sacaba para beber chicos y ahí repartía el agua a toda la población wow estoy viendo ese acantilado que está pegando ahí unos oletazos impresionantes chicos si hay algún ser elemental podría cambiar el tiempo podrías hacerte sentir fijaos en el campo de calor chicos ahí se ve algo fijaos fijaos ahí fijaos hay algo de calor que se mueve podrías cambiar el tiempo si estás aquí para hacerte notar chicos fijaos fijaos ahí que me está dando otro punto azul fijaos justamente aquí podrías dejarte ver mediante mi cámara bonita se escucha de atrás otra vez fijaos fijaos como cambia todo fijaos fijaos chicos wow fijaos nisa por favor hace mucho que escucho tu canto y soy tan despistado que no sé si la que me está hablando aquí eres tú necesito que por favor me lo intentes confirmar para así saber que estás aquí conmigo podrías contactar mediante mi aparato por favor podrías decirme algunas palabras que no sé conmigo que no déj вопрос soy así queno que contamos y bueno bien bien lo vamos Gracias por ver el video